No es lo mismo soportar, no es lo mismo sentirse igual Lo que tengo que esperar, me he encontrado, te voy a olvidar, ya no quiero lograr Estoy pensando, como llegué hasta aquí, estoy soñando, cuando podré salir Y ver de lejos, lo que pude escribir, las cosas que tuve, igual atrás de que ir Estoy quedado, un poco desesperado, no me cuento poder, sentirme como ayer No habrá mis palabras, no he tenido que ir, saber cuando llegas, lo que hay que sentir Estoy quedado, un poco desesperado, no me cuento poder, sentirme como ayer No habrá mis palabras, no he tenido que ir, saber cuando llegas, lo que hay que sentir Estoy quedado, un poco desesperado, no me cuento poder, sentirme como ayer Habla sin palabras, no he tenido que ir, saber cuando llegas, lo que hay que sentir Estoy quedado, un poco desesperado, no me cuento poder, sentirme como ayer No habrá mis palabras, no he tenido que ir, saber cuando llegas, lo que hay que sentir Estoy quedado, un poco desesperado, no me cuento poder, sentirme como ayer No habrá mis palabras, no he tenido que ir, saber cuando llegas, lo que hay que sentir Estoy quedado, un poco desesperado, no me cuento poder, sentirme como ayer No habrá mis palabras, no he tenido que ir, saber cuando llegas, lo que hay que sentir No habrá mis palabras, no he traje, no he tenido que ir, saber cuando llegas, cobercio poder, somewhere No habrá mis palabras, lo que hay que sentir, lo que hay que sentir Ya quizás lo que hay que sentir, earth chunkesclar No habrá君 de contacto, 머�engu falar, no he tenido que filtrar, sharing Gracias por ver el video.